Llega el vocalista y estrella de la agrupación mundial Ramstein Al escenario, Till Liedemann Ich heiße Till von Ramstein Yo me llamo Till de Ramstein Ax, sieben, acht, neun, aus Así tú la tienes, debo decirlo Füßte euch, füßte euch nicht ¿Qué pasó? ¿Le puedo hablar así sin mirarlo? ¿Qué pasó? Es que no entendemos alemán ¿Tú sí entiendes el alemán? Guten Morgen ¿Aló? Súper bien, la imitación en las notas graves Me encantó No, no estuvo mal, lo que pasa es que no es el tributo que yo quiero ver acá Y lo estudió bien mi hermano porque Llevo haciendo el tributo hace dos años con el alemán, perfecto Hoy no te usamos Gracias